El pasado domingo 15 de diciembre se llevó a cabo en Castellón el Reparto Nacional de la Luz de la Paz de Belén, un acto celebrado en la Concatedral de Santa María de Castellón, donde participaron más de mil personas, entre las que se encontraban representantes de las delegaciones de Skaus MSC de toda España, que se reunieron para recoger la llama que iluminará todos los rincones de nuestro país estas Navidades. Con el lema de este año Vosotros sois la luz del mundo, cada Skaus somos la luz que iluminará parroquias, hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y otras asociaciones de nuestros respectivos pueblos y ciudades. El acto además pudo seguirse en directo a través del Facebook de Skaus MSC, donde pudieron interactuar más de 3.000 participantes durante la retransmisión. El año que viene el testigo para acudir a por a luz y organizarla será para Skaus de Madrid MSC. Con motivo del reparto de la Luz de la Paz de Belén, 400 rutas de todos los puntos de la geografía española se han reunido en Castellón. Desde el viernes 13 al domingo 15 de diciembre han convivido para, como ellos aseguran, disfrutar de una experiencia que cambia la vida y en la que conocer gente de otros lugares nos hace reflexionar, crecer como personas y aprender nuevas cosas. Han podido participar en una peregrinación hacia la ermita de la Magdalena, presenciar bailes regionales y conocer la historia de la Virgen de Lledó. Al encuentro han acudido también Paula e Isabel, las rutas que acudieron a Austria para traer la luz de la Paz de Belén. Hola, somos Isabel y Paula y este año, junto con Balú, Aquela, Manolo y Rubén, hemos sido las encargadas de traer la luz de la Paz de Belén a España. A las puertas de la Navidad y en los días de recepción de la luz de la Paz de Belén, los equipos asociativos y diocesanos e interdiocesanos, conjuntamente con el Consejo de Skaus MSC, celebraron la 73 Asamblea del Movimiento Acogidos en el Seminario de la Diócesis de Segorbe Castellón, Mater Dei. El Consejo presentó el informe de gestión del año transcurrido y el mismo fue aprobado por el Plenario. De igual forma, se presentó el Plan Estratégico 2020-2030 y marcará las prioridades y objetivos a trabajar y alcanzar en la próxima década. El mismo resultó aprobado y, por consiguiente, su implementación está prevista a partir de enero del próximo año. Se aprobó el nombramiento como nuevo tesorero de Skaus MSC de Juan González Font. Juancho pertenece a Skaus de Castilla y León, es ingeniero técnico y actualmente desarrolla labores de dirección en el campo del aprovisionamiento y la gestión logística. En cuanto a su experiencia en el Movimiento Skaus Católico, ha sido participante en encuentros de desarrollo del PDJ de Skaus MSC, responsable de logística de Skaus de Castilla y León y formador de la Escuela de Animación de Estil MSC.